Hola amigos, actualmente estamos viendo que el mercado está empezando a subir muchísimo, llevamos casi 11 pips de profit, espero unos 50 horas más o menos para esta operación, de momento muy contento porque estoy ejecutando mi plan sobre todo ya que sabes que yo analizo el mercado el fin de preparo las entradas y después a mí ya que va pasando la semana pues ejecuto las entradas que hice el fin de. Estáis viendo que tengo nueva pared en el fondo o sea esto lo cambié hace dos semanas más o menos, si me sigues en instagram ya sabéis que es y pues he cambiado un poco mi setup. También deciros que no he cambiado todo el fondo o sea no he cambiado toda la pared ¿vale? Porque estáis viendo que esto sigue estando de color blanco porque mi hermana me dijo que quedaría muy feo y que es mejor que solamente haya una pared de estos ¿no? Tipo digamos el setup de esta manera ¿vale? Está un poco desorganizado ¿vale? El cable management por abajo que estoy esperando que me llegue lo de Ikea para poder pues organizar mejor los cables y eso y esto es como estáis viendo tengo tengo nueva luz para poner en la pared ¿vale? De momento como estáis viendo falta muchísimo por hacer mi setup pienso que es muy importante tener un buen setup y pienso que es muy importante que estés cómodo con tu setup y eso ya que yo sobre todo estoy pasando o voy a pasar muchísimas horas por aquí y para mí lo más importante es estar cómodo en mi zona de trabajo y eso es lo que intento ¿no? Ahora vemos que mi micrófono está de este lado, aquí tenemos el mouse, el aborredor ¿vale? Nuevas plantas, ahí tengo mis gafas, el auricular, misma silla ¿vale? desde hace ya prácticamente dos años esto estoy muy contento la verdad con esta silla y aquí tenemos pues un poco chicles no sé si lo sabías pero yo quería ser director de cine hace prácticamente cinco años o sea en 2017 ese era mi sueño y bueno al final en la vida pues todos cambiamos y al final pues me he convertido en trailer ¿no? y nada de momento también me falta poner esto en las paredes ¿vale? para decorar y eso y ya usaré un tour de mi setup cuando esté completo ¿vale? porque pienso que va a quedar muy guapo y tengo muchísimas ideas pensadas, tengo muchísimas cosas por hacer y de momento pues estamos aquí ¿no? he puesto también los monitores, estos dos monitores en vertical y esta pantalla de 24 pulgadas lo he puesto de principal o sea estáis viendo que he quitado el monitor de arriba y lo que he hecho es regalárselo a mi hermana ¿vale? y al final pues tenemos esta pantalla principal y estos dos monitores en vertical que ya lo tenía desde antes así que nada de momento estoy muy contento con este setup la verdad pienso que es el mejor setup que he tenido porque a nivel de productividad y a nivel de todo para mí o sea estoy muy contento con este setup hago más cosas y me siento muchísimo mejor con este setup pienso que soy más productivo y la verdad es que no me quejo ¿no? de momento estamos viendo que la operación tenemos 13 pips de profit ¿vale? 14 pips de profit sigue subiendo el mercado si queréis vamos en finbis ¿vale? vamos en finbis rápido tenemos esto por aquí dólar está subiendo hoy euro el segundo ¿vale? euro el segundo y estamos viendo que Pound is que está casi 0.20% por debajo del dólar ¿de acuerdo? así que nada muy contento en esta primera hora de la sesión europea ¿vale? son las 9.38 y a ver si el mercado sigue subiendo nada más chavis ahora nos vemos bueno os voy a explicar rápido mi análisis sobre esta operación ¿vale? para que podáis saber cómo he hecho la entrada básicamente yo he entrado en la 0.83 125 porque vemos que anteriormente el mercado ha respetado este nivel muchísimas veces o sea vemos este primer giro, segundo giro, tercer giro, cuarto, quinto, sexto y vemos que el mercado lo respeta muchísimo entonces yo pensaba ¿vale? y pienso que si el mercado llega otra vez por aquí tiene mayor probabilidad de subida al final ¿qué es lo que hemos visto? que el mercado ha hecho la reversión en esta zona 0.00 y que actualmente está empezando a subir ¿no? así que de momento estamos en positivo llevamos 11 pips de profit ya te digo esto es muchísima paciencia muchísima confianza sobre todo en el plan y nada así sería un poco el análisis sobre esta operación cada vez me acabo de llegar un bubble no sé cómo se llama esto, es de chocolate, lo he pedido en globo, y nada para la sesión americana, aquí de Chile un poco, para estar motivado operando, y nada que vez, salud. ¡Gracias! Son las 9.09 de la mañana, sesión europea, aperturas, o aperturas sobre todo de esta sesión europea, último día de la semana, hoy es viernes, y estamos viendo que nuestra operación de euro pound, pues, está a punto de tocar el tick profit, falta 25 pips más o menos, vale, y la verdad es que estoy muy contento con esta operación, llevamos 2% de profit, y además, estamos viendo que en nuestra operación de euro loonie, es decir, una operación que nos tocó ayer, el limit me refiero, pues que llevamos prácticamente 1,5% de profit más menos o menos, y nos falta esos 30 pips, vale, para que toque el tick profit, espero que lo grabo bien, estáis viendo ahí, que el mercado lo que hizo primero es, hacer este giro, vale, y llegar hasta este nivel, hacia la reversión, y después finalmente, hacia otro retroceso, vale, y hacia un impulso alcista, actualmente está haciendo una reacumulación, y a ver si el mercado rompe estos máximos de aquí, para llegar al tick profit, vale, nada más, a ver si el mercado toca ya el tick profit, quedaría una muy buena semana, y sobre todo, pues, un muy buen video, ¿no? Y nada, para acabar este video, como estáis viendo, pues, nos ha tocado ya el tick profit, hemos tenido que esperar un poquito más, la verdad, pero bueno, finalmente, muy contento de que el mercado haya tocado nuestro tick profit, el mercado finalmente ha hecho esta subida, retrocede, reacumula, y después rompe máximos anteriores, rompiendo este nivel 625, 695, perdón, esta zona, ¿de acuerdo? Y finalmente, hace pocas horas, pues, nos toca el tick profit, la operación ha durado un poquito más de lo que me esperaba, casi ha durado más de 100 horas, ¿de acuerdo? Vemos que aquí ha durado 99 horas, que está bastante bien, y nada, muy contento de que la operación haya tocado el tick profit, este era el análisis, ¿vale? Si vamos en este nivel, yo pensaba buscar una compra, si el mercado llegaba a este nivel yo buscaba comprar, ya que es un nivel importante, ya que anteriormente lo ha respetado 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces, y aquí tenía mayor probabilidad de giro, porque anteriormente lo había respetado ya 6 veces, ¿no? Entonces, es una operación bastante espectacular, sí que es verdad que la de Euro Looney no ha salido como queríamos, o sea, el mercado finalmente en nuestra compra, ¿vale? En nuestra compra, por muy poco no ha tocado el tick profit por unos 20 pips, pero finalmente ha hecho este giro, hace la reversión en esta zona que vemos de oferta en 15 minutos, y llega a ser un desplazamiento bajista del mercado en los mínimos anteriores. Finalmente nos ha tocado el stop, una pena porque aquí llevamos ya 2% de profit, y por muy poco, pues literalmente no nos ha tocado ese 3% más. Una pena, ya te digo, menos 1% en Euro Looney, más 3% en Euro Pound, muy contento con esta operación, y de momento estamos en positivo. Nada más, cheers, espero que os haya gustado, espero que hayáis aprendido un vídeo un poco diferente, y nada, un saludo. ¡Gracias!